La doctora y sus amigos juguetes están bailando para mantenerse sanos. Ayúdales a recordar cómo moverse. Observa cómo bailan los amigos juguetes y luego toca en ellos en el mismo orden en el que hayan bailado. ¡No es así! ¡Buen trabajo! Los juguetes lo han pasado muy bien bailando y se sienten estupendamente. Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas. ¡Vuelve a jugar! Observa cómo bailan los amigos juguetes y luego toca en ellos en el mismo orden en el que hayan bailado. ¡No es así! ¡Intenta otro movimiento! ¡Buen trabajo! Los juguetes lo han pasado muy bien bailando y se sienten estupendamente. Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas. ¡Vuelve a jugar! ¡Vuelve a jugar! Observa cómo bailan los amigos juguetes y luego toca en ellos en el mismo orden en el que hayan bailado. ¡No es así! ¡Intenta otro movimiento! ¡Buen trabajo! Los juguetes lo han pasado muy bien bailando y se sienten estupendamente. Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas. ¡Gracias!